Saludos amigos. En este corto video les daré un vistazo a este soporte para laptops y tablets que podrán llevar con ustedes muy fácilmente gracias a su práctico diseño. También les daré unas recomendaciones del uso de este producto. Así que, ¡comencemos de una vez! Como han visto en el inicio del video, este soporte tiene un diseño plegable que podemos abrir y ajustar su nivel de inclinación hasta en 7 niveles diferentes seleccionándolos con esta varilla de atrás. Y creo que por su tamaño le viene de maravilla a las mini laptops de 10 pulgadas. Pero a lo mejor se están preguntando si se puede usar con laptops más grandes. Y sí, sí se puede, pero no recomiendo que se use con laptops de más de 14 pulgadas, pues en cuanto más grande sea su tamaño, más inestable va a ser. Ahora mismo les estoy mostrando cómo le queda a una laptop de 14 pulgadas. Vamos con un último tip. Otro buen uso que le di es el de poner nuestras tablets en una posición más cómoda para leer y no cansarnos al sostenerla. Saben lo útil que puede ser para quienes dedicamos tiempo a la lectura. Denle a like si también creen que es importante fomentar la lectura. Eso sería todo amigos. Dejamos aquí el video. Hasta la próxima.